Estamos reunidos todos los concejales y bueno, con el ingeniero Ramírez sobre el tema de la planta depuradora. A ver, cuéntenos un poquitito cuál es el tema que van a tratar el día de hoy. Bueno, la preocupación nuestra es de la construcción de la planta depuradora. Bueno, el ingeniero Ramírez está dando las explicaciones correspondientes en cuál no se está comenzando la obra. Entonces nosotros de acá del Consejo nos comprometimos a trabajar en forma conjunta. Vamos a elaborar un pedido de informe de Agua del Norte para que nos digan cuál es la situación y cuándo se empieza la obra para construir. O sea, ¿no se está realizando la obra? Dijo que no, porque creo que necesitaban una autorización de desmonte y bueno, creo que ya el previo, no es cierto, está... ya prácticamente el previo ya corresponde a Agua del Norte para que puedan trabajar. ¿Y el dinero está para esta obra? Bueno, en eso estamos. Creo que sí, la plata está, pero el impedimento hoy dice que no pueden desmontar, tienen que conseguir una orden, creo, del bosque, no sé cómo viene la mano, bueno, eso estamos tratando ahora, creo que estamos en reunión en este momento para ver qué es lo que vamos a seguir avanzando. Pero aprovechando, también estamos preguntando de los pozos que están construidos cuando se manda a la inauguración. Dijo del pozo que está en la avenida San Martín, es número del 10 al 15 de agosto, van a inaugurar ese pozo. Creo que falta una conexión y bueno, así vamos tratando punto por punto los otros pozos que faltan para inaugurar. Bueno, y le hago la última consulta y gracias por parar antes de ingresar a esta reunión. ¿Qué opinas sobre esto que pasó el fin de semana o el día jueves con respecto a su par también, Ivana Marichal? Bueno, la verdad que para mí fue una noticia, pero creo que los que estamos en política ya sabemos cómo se maneja esto y creemos que si hay una condición de donde ella pertenece, creo que también es respetuosa y lo felicito, ¿viste? Porque cada uno de donde viene una parte que pertenece, creo que respeta las posiciones políticas. Yo en esta parte como del partido felicidad, respeto las decisiones de la conducción de cada uno que conduce, creo que ella como concejal ha sido elegido por esa parte y bueno, creo que es muy respetuosa y hizo un paso al costado, pero creo que eso no le aleja de seguir en la función pública.